El vídeo del verano del perico Perico en acción en la piscina Primo, ¿qué? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? Está buena, che, está buena Bajarí Bajarí las cabras de Heidi, ¿no? Acabe mi mate, las fogonetas molacatones Primo, ahora nos pegamos unos bañicos ¿Quieres unas papas o algo? ¿Quieres unas papas o algo? ¿Quieres algo, primo? No, quiero chacho ¿No quieres? ¿Quieres algo, primo, ahora? ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Habellico minuto ahí? ¿Pero qué? ¿Algo vale que está bajando con unos pares ahí? ¿Sí? ¿Ahí en el campo? Que lo ha metido el agua Demasiado, caro ¿Ya está bajando en el campo? En el campo trabajando, no paro ¿Qué voy a hacer, che? Demasiado, es lo que hay Trabajar A ver, tengo que trabajar, primo Arte solo ¿Has gastado mi padre en mis mares? ¿Sí, no, primo? ¿Qué más vas a hacer? Madre mía Madre mía, chacho ¿Has gastado mi padre en mis mares? ¿Hace tiempo? ¿Llevas más en manos, pedido? ¿Llevas más en manos? ¿Llevas en manos? ¿Por qué estás casado? ¿No es más en manos en cámara? ¿Puede que uno vive en mía, que? ¿Qué? ¿Qué es? ¿En las cuevas? Y el otro vive allá ¿Cómo estás casado, va? A su vida, hace su vida Hace su vida, primo Tengo dos familias La familia, ¿verdad? Es lo que pasa La que es al seguro Exacto, ¿qué te voy a decir, firme, hijo? He beba noche ¿Es así? Cuando la gente se entiende, he beba noche ¿Sí? Oye, che Primo, ¿me quieres cantar algo? ¿Como sabes que yo canto todo como era la gana? Yo se que eres un fiera 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 Perico Primo Yo se que eres un fiera Tu no tienes por video gabao mio? Ya a ver si tengo Sale hasta por la tele Hasta en la tele sale el nene Si Tienes que pagar ya Perico Primo Mira, mira Perico Mira Ese fuma la pavela Agua agua Hola Primo Ya ves Tu te tenias que ir a la tele Para ganar dinero ahí como todo el mundo Perico en verano en la piscina En la piscina En la piscinica Dile este es un nuevo video del verano Primo Que verano El perico El perico Olll Que me maten Que me maten Que me maten Que me maten el primo Que te la fuente y le denme los cotones Sobre Pimico Venga el primo Ya lo digo yo Es un fiera El piso del verano El piso del verano El perico de la acción Es el perico de la acción Es lo de la mas Gracias.